¿Qué es la ciudad que queremos? ¿Cuál es la ciudad que queremos? ¿Qué transporte queremos? Y bueno, está bueno abrir al diálogo a las diferentes unidades y organizaciones para poder llegar a un nuevo sistema de transporte con una discusión ya abierta, dada y con la opinión de cada uno de los actores. Es un estudio integral que parte del plan integral de movilidad y de las propuestas que ya se plantearon en años previos, una revisión de esos contenidos y una adaptación a las condiciones morfológicas y tipológicas de la ciudad. Eso por un lado. Por lo tanto, hay una reflexión del conjunto de lo que es el área metropolitana y cuál es el transporte más adecuado a sus necesidades, o sea, es línea. Y luego hay una línea que lo acompaña de la mano, que es cómo se debe hacer ciudadanía del transporte. Es decir, cómo se debe construir un transporte leído, entendido por todos los ciudadanos, utilizado, con una única imagen de marca, con una fórmula fácil de trasladar, de comprender y de utilizar. Entonces, esas dos cosas van de la mano, una la propia realidad del transporte y otra dentro de la ciudad y cómo el ciudadano lo hace suyo. Esa es la tercera pata.